Buenos días, esta es la clase 28 del curso teórico práctico para auxiliares de laboratorio organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, continuando con las técnicas espectroscópicas veremos la medición de arsénico, sulfato, cromo y daremos una introducción a la medición de arsénico con número de oxidación más 3. En el día de hoy vamos a conocer más sobre la determinación de arsénico en el agua. El arsénico es uno de los 10 elementos más contaminantes del agua, presenta diferentes estados de oxidación y es un metaloide que se puede encontrar en el agua tanto por actividad natural como por actividad humana. Esto hace que la presencia de arsénico sea algo relativamente común. ¿Cuál es el problema? El problema es que el consumo crónico de agua con elevada concentración de arsénico puede favorecer la aparición de una patología conocida como ACRE, que significa hidroarsenicismo crónico regional endémico. Esta patología presenta numerosos signos y síntomas. Dos de los más frecuentes son la hiperkeratosis palmoplantar y la alteración en el metabolismo de los glúcidos por afectación de la enzima gliceraldehído trefosfato deshidrogenasa. Conociendo esta entidad patológica, la Organización Mundial de la Salud estableció dos límites para el agua de consumo. Un límite recomendado de 10 ppb y un límite máximo de 50 ppb. Respetando estos límites, la posibilidad de desarrollar ACRE disminuye sustancialmente. Como todas las técnicas de laboratorio, son necesarios elementos de bioseguridad. En este caso vamos a utilizar guantes de látex para todo el proceso de preparación de la técnica, pero cuando estemos trabajando con piridina vamos a emplear guantes de nitrilo. También es necesario el uso del guardapolvo y vamos a trabajar en una campana con extractor y en un ambiente bien ventilado. Acá les presento algunos de los materiales que vamos a utilizar. Muestras de agua de consumo que son remitidas a nuestro laboratorio para su análisis. Vamos a emplear reactivos como bioduro de potasio o cloro de estaño. Utilizamos zinc que va a oficiar de agente reductor. Ácido clorhídrico cuya función es brindar un medio ácido para que suceda la reacción que nosotros necesitamos. Y también empleamos dietil, litio, carbamato de plata y piridina. Ya como materiales más de laboratorio, si se me permite el término, vamos a utilizar una gradilla con tubos de can, micropipetas con sus correspondientes tips. Este elemento que es un tapón de goma conectado a un catéter. Ese catéter tiene en la punta un tip que va a estar sumergido en una solución dentro del tubo de can. También utilizamos probetas y matraces Erlenmeyer y un soporte de plástico que va a permitir mantener unidos o conectados, mejor dicho, el matraz Erlenmeyer con el tubo de can. Muy brevemente, ¿cuál es el fundamento de esta técnica? Consta de dos etapas. En una primera etapa, el arsénico que va a estar presente en la muestra de agua. Gracias a la presencia de un medio ácido, se va a transformar en arcina. La arcina es un gas. Esta arcina va a ser absorbida por la solución de dietil, litio, carbamato de plata disuelto en piridina y va a modificar el color de esta solución. Más adelante vamos a ver una imagen y lo vamos a poder entender mejor. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué son los pasos que tenemos que seguir para la medición de arsénico? Bueno, vamos a comenzar rotulando los tubos de can y pesando el dietil, dietil, litio, carbamato de plata necesario para todos los tubos, teniendo en cuenta que cada tubo va a requerir 0,005 gramos y lo vamos a mezclar con piridina. Luego lo vamos a agitar en el vórtex, como se ve en la imagen, y finalmente vamos a colocar un mililitro de esa solución en cada tubo de can, lo vamos a tapar y lo vamos a reservar. Luego vamos a rotular los matraces Arlenmeyer y vamos a preparar la curva de calibración y las muestras según la siguiente tabla. Como podemos ver, entre los estándares tenemos un blanco, un testigo 1 de 10 ppb, un testigo 2 de 50, un testigo 3 de 100 y un testigo 4 de 200 ppb. Ahí nos muestra qué volumen tenemos que colocar de agua destilada. Al ser curva de calibración no estamos empleando muestras y nos dice también qué volumen tenemos que colocar de una solución de arsénico 10.000 ppb para poder obtener la curva. La curva de calibración va desde 0 hasta 200 con concentraciones crecientes. Luego nosotros tenemos como control de calidad, medimos una solución QC que tiene una concentración de 50 ppb. A ese matraz le vamos a colocar 50 mililitros de agua destilada y 200 microlitros de una solución QC. Luego tenemos las muestras, que a las muestras le vamos a colocar en cada matraz Arlenmeyer 50 mililitros y vamos a hacer una prueba de adición-recuperación para la cual vamos a seleccionar una muestra y a esa le vamos a agregar 100 microlitros de la solución QC y vamos a medir paralelamente la muestra sin ese mismo agregado de solución QC. Luego a cada uno de los matraces le vamos a agregar determinados reactivos. ¿Qué reactivos? 5 mililitros de ácido clorhídrico, 2 mililitros de dioduro de potasio 0,1 normal y 0,5 mililitros de cloruro de estaño 0,84 normal. Lo vamos a agitar manualmente y le vamos a agregar dos gramos de zinc. Lo vamos a tapar y lo vamos a unir con el CAN. Acá les muestro cómo quedan los matraces unidos a los tubos de CAN en una tanda de medición de arsénico y esto se deja así durante ocho horas. Luego lo cortamos, decimos nosotros. ¿Qué quiere decir cortar? Separar el matraz del tubo con el dietilitio carbamato de plata y tapar el tubo. Lo vamos a dejar 12 horas y 12 horas después vamos a medir los tubos en el espectrofotómetro a 540 nanómetros. Acá les muestro una foto de la curva de calibración. De izquierda a derecha tenemos el blanco, el testigo de 10, de 50, de 100 y de 200 partes por billón y podemos ver cómo la solución que originalmente era amarilla, o sea, cuando la concentración de arsénico es cero, el dietilitio carbamato de plata con piridina queda de color amarillo y se torna rojo y va a ser tanto más rojo cuando mayor sea la concentración de arsénico en el agua. Una vez medido en el espectro vamos a cargar las mediciones en Atlantis, vamos a lavar el material y lo vamos a secar. Recordando que el material volumétrico nunca se debe colocar en la estufa de secado, mientras que el material no volumétrico, sea este de vidrio o de plástico, se puede colocar en la estufa a 40 grados centígrados. Solo a modo de recordatorio el material volumétrico son las probetas y los matraces, vale decir, aquellos elementos que nosotros utilizamos para medir volúmenes que pueden afectarse, pueden modificarse por el calor y de esa manera la medición deja de ser exacta. Para concluir les presento algunos resultados con la estadística de nuestras mediciones. Acá podemos ver un gráfico de dispersión, cada uno de esos puntos representa una medición realizada y les dejo la estadística donde podemos ver, por ejemplo, la media de todas nuestras mediciones es de 21,41 ppb con una mediana de 13,65. El percentilo 25 es de 3,07 ppb. Recordemos que el percentilo 25 significa que el 25% de las mediciones se encuentran por debajo de ese valor. El percentilo 75, o sea el 75% de las muestras se van a encontrar por debajo de 30,5 ppb. La concentración mínima encontrada es de 0 ppb con una concentración máxima de 220,74. Alguna muestra tuvo una concentración que superó las 200 partes por billón. Y también encontramos en la gráfica dos líneas, una línea roja que representa el límite obligatorio y una línea verde que representa el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En el día de hoy vamos a hablar sobre la determinación de arsénico 3. Simplemente a modo de recordatorio, el arsénico es uno de los elementos más contaminantes del agua según la Organización Mundial de la Salud. Presenta diferentes estados de oxidación, también llamados especies. Y cuando hablamos del agua, el arsénico 3 y el arsénico 5 son los más prevalentes. Sin embargo, el arsénico 3 es aproximadamente 10 veces más tóxico para el ser humano que el arsénico 5. Esto significa que cuando nosotros analizamos una muestra de agua, si tiene elevada concentración de arsénico, puede que no sea lo mismo a nivel de la repercusión para la salud si ese arsénico es a predominio de arsénico 3 o de arsénico 5. La medición de arsénico total se realiza en nuestro laboratorio mediante una técnica espectrofotométrica que mide la concentración de arcina, que es un gas desprendido en presencia de arsénico con los reactivos utilizados. Ahora bien, esta clase es sobre arsénico 3. ¿Existen técnicas para medirlo? Sí. A nivel mundial existen descriptas diversas técnicas para conocer la concentración de arsénico 3, pero todas ellas involucran aparatos muy costosos y de difícil mantenimiento. Es por este motivo que en nuestro laboratorio estamos desarrollando una técnica simple para su determinación que emplea elementos comunes que pueden estar presentes en cualquier laboratorio y que van a representar un bajo costo para su realización. Esta técnica que queremos desarrollar se basa en una reacción conocida, la reacción de Sandel-Koltov, que explica que una molécula de arsénico 3 reacciona con dos moléculas de serio 4 para formar una molécula de arsénico 5 y dos moléculas de serio 3. Esta es una determinación cinética que va a emplear yo duro como catalizador de la reacción. Cuando nosotros hace un tiempo empezamos a plantearnos la necesidad de desarrollar una técnica que mida arsénico 3, la primera opción que barajamos fue una técnica espectrofotométrica. Nosotros hicimos varias pruebas y pudimos obtener una curva de calibración con concentraciones muy elevadas, muy superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y por la legislación vigente para arsénico, como podemos ver en esta tabla. Les pido que se concentren en la primera columna donde podemos ver la concentración de arsénico de cada uno de nuestros testigos de la curva. Tenemos por supuesto un blanco que no tiene arsénico, pero el testigo 1, vale decir el testigo de menor concentración, tiene 531,91 ppb de arsénico. Esto es 10 veces superior al límite máximo propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Y si vemos, los testigos que siguen tienen concentraciones aún mayores. Entonces, nos planteamos un problema porque teníamos que solucionarlo de alguna forma. Intentamos escalar hacia abajo la técnica, la curva, perdón, y obtuvimos curvas de calibración, pero perdíamos muchísima sensibilidad. No nos brindaba la información que nosotros estábamos necesitando. Es por eso que se nos ocurrió llamar a escena al ORP, al potencial de óxido de reducción. El potencial de óxido de reducción es una medida de las reacciones redox que suceden en una solución y puede ser muy útil para conocer la concentración de arsénico 3. Y es en ese punto donde nosotros nos encontramos trabajando en este momento. Ahora bien, tenemos que tener ciertas precauciones para realizar esta técnica. Tenemos que colocar el serio con una bomba de infusión a fin de estandarizar el tiempo de emisión. Esto significa que cuando nosotros pipeteamos y emitimos lo que tenemos dentro de la pipeta, no siempre lo hacemos a la misma velocidad. Y como vamos a ver en una gráfica dentro de un ratito, nosotros necesitamos que esa colocación del serio, que esa modificación que se produce en la reacción gracias al agregado del serio, se produzca siempre a la misma velocidad para poder tener datos que sean comparables. Por esto es que empleamos la bomba de infusión. El ORP, por su parte, es muy sensible a los cambios de temperatura. Es por esto que empleamos un control de temperatura. Tenemos un agitador magnético que setea la temperatura a 30 grados y entonces de esa manera la estandarizamos para también poder tener valores que sean comparables y evitar interfirientes. Y para realizar la técnica vamos a emplear un electrodo de ORP y un software que va a almacenar todos los resultados obtenidos. En esta imagen vemos la bomba de infusión, donde podemos ver a la derecha de la imagen una jeringa que está llena con serio, que es una solución de color amarillo. Y en la parte de la izquierda vemos el controlador de la bomba. En este teclado numérico nosotros le introducimos la cantidad de pasos que tiene que dar, la cantidad de vueltas que tiene que girar el motor para emitir el volumen que nosotros necesitamos y lo hace siempre a la misma velocidad. Como estamos desarrollando la técnica empleamos volúmenes relativamente grandes comparados con otras técnicas, por lo tanto no preparamos los puntos de la curva en tubos, sino que empleamos vasos de precipitado. Acá tenemos el agitador magnético que yo les decía recién. Como nosotros vamos agregando el serio con la bomba de infusión mientras vamos midiendo, necesitamos que ese serio se incorpore rápidamente y de manera homogénea a la solución de cada uno de nuestros testigos. Por ese motivo empleamos un agitador magnético que además tiene la ventaja de tener controlador de temperatura, entonces nos permite setearlo a 30 grados. Empleamos por supuesto micropipetas y acá está el electrodo de ORP. El ORP se mide gracias a este electrodo que está conectado a una computadora que tiene un software controlador. En este momento, en esta foto, no está funcionando el electrodo y vemos que se tiene que mantener conservado en una solución líquida de cloruro de potasio para evitar que se dañe. En esta imagen nosotros podemos ver cómo queda preparada toda la mesada de trabajo donde vemos el agitador magnético con el vaso de precipitado con el electrodo de ORP. El tupper que vemos ahí es simplemente para mantener la altura adecuada del electrodo y que pueda introducirse dentro del vaso de precipitado sin que corra riesgo de romperse. Y también podemos ver a la izquierda la bomba de infusión con la jeringa llena de serio. Acá les presento la tabla de cómo preparamos nosotros nuestra curva de calibración y vemos en la primera columna las concentraciones de cada uno de nuestros testigos y vemos que si bien son menores a las que vimos antes con la técnica espectrofotométrica, siguen siendo superiores al límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud que recordemos que es de 50 ppb. Sin embargo, estamos realizando pruebas. Esta es la última tabla con las últimas concentraciones que estuvimos manejando. Estamos realizando pruebas. Esta técnica no está terminada, no está ya, digamos, completada como para poder empezar las mediciones. Por eso no van a haber mediciones de muestras. Simplemente estoy hablando siempre de la curva. Y vemos que a cada uno de los puntos de la curva de calibración le vamos a agregar concentraciones crecientes de arsénico o cantidades crecientes, mejor dicho, de arsénico. Y le vamos a agregar volúmenes constantes de una mezcla ácida que tiene ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, yoduro que recordemos que era el catalizador de la reacción y le vamos a agregar agua destilada para obtener en cada uno de los puntos el mismo volumen final. Finalmente, ya cuando haya empezado la medición, le vamos a agregar el serio para ver cómo se modifica la curva, como vamos a ver en una imagen a continuación. Acá vemos la representación de una medición del T1, de la última medición que hicimos, de la última prueba que hicimos del testigo 1. Podemos ver el tiempo en las abscisas y en la ordenada los milivoltios de ORP. ORP es una medida potenciómétrica cuya unidad son milivoltios. Y vemos que comienza la medición en el tiempo cero y nosotros medimos durante 10 minutos, vale decir 600 segundos. Y comienza la medición y la concentración de ORP se mantiene relativamente constante. Luego al segundo 120 vale decir a los dos minutos, nosotros comenzamos con el agregado de serios y ahí se produce la pendiente. Esta pendiente es la que nos va a hablar a nosotros de cómo está sucediendo la reacción y nos va a brindar mucha información que luego por supuesto tendremos que analizar. También vemos que más o menos en la mitad de la pendiente aparece el punto de inflexión. El punto de inflexión es donde gira, esto es una curva sigmoidea, donde cambia el sentido de la curva y finalmente se va acercando a una asíntota superior. Lo que nosotros tenemos que analizar y lo que más información nos brinda, como decíamos antes, es la pendiente. Y acá tenemos una tabla de cómo se modifica la pendiente, que es el parámetro señalado con la a minúscula y vemos que para el testigo 0 es de 0.23, para el testigo 1 es de 0.27, para el testigo 2 es de 0.39 y para el testigo 3 de 0.48. Esto es, la pendiente va aumentando conforme aumenta la concentración de arsénico de cada uno de nuestros testigos. Como podemos ver, si bien existen algunas variaciones, el resto de los parámetros se mantiene relativamente constante. Bien, esta es la información que tenemos disponible hasta el momento del grabado de esta clase. Por supuesto, restan realizar muchas pruebas y muchos análisis. Seguramente vamos a probar diferentes concentraciones de la curva para intentar disminuirlos, realizar diluciones, tal vez, para encontrar valores que se asemejen a los que nosotros tenemos en las muestras de agua que analizamos y que consumen la población. En el día de hoy veamos la determinación de sulfato por turbidimetría. A modo de introducción, veamos cómo puede llegar el sulfato al agua. Esto puede obedecer a precipitaciones por la presencia de gases con azufre o bien a la actividad industrial. Esto hace que no sea extraño encontrar sulfato en el agua. Ahora bien, no es extraño, pero ¿es bueno? ¿Es malo? ¿A qué se asocia la presencia de sulfato en el agua? Cuando la concentración supera las 400 partes por millón, va a presentar incidencia sobre el sabor del agua, mientras que concentraciones superiores a 1000 partes por millón puede asociarse a efectos catárticos. La ley 11.220 de la provincia de Santa Fe regula la concentración de sulfato en el agua, ofreciendo dos límites, un límite obligatorio de 400 miligramos por litro de sulfato y un límite recomendado de 200 miligramos por litro. Para la medición turbidimétrica de este elemento vamos a emplear por supuesto las muestras de agua, tubos de can, rotulados, micropipetas con sus correspondientes tips, un vórtex y un espectrofotómetro. ¿En qué consiste el protocolo? ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para la determinación turbidimétrica de sulfato? Bien, vamos a comenzar retirando el kit de la heladera y buscando el protocolo. Retirar el kit de la heladera con tiempo suficiente como para que los reactivos tomen temperatura ambiente, ya que si estos están muy fríos puede afectar, puede modificar la medición. Luego vamos a rotular los tubos de can, teniendo en cuenta que vamos a emplear curva de calibración, solución QC, análisis de adición, recuperación y medición de muestras y todo esto lo vamos a hacer por duplicado. Nosotros tenemos una curva con seis testigos y pueden ser necesarias diluciones. ¿Cómo sabemos si vamos a necesitar diluciones o no? Según la conductividad de la muestra. Entonces, acá en esta tabla les presento cómo vamos a realizar las diluciones que nos va a decir el sistema Atlantis qué diluciones tenemos que preparar. También vamos a hacer un análisis de adición-recuperación. Para eso vamos a tomar una muestra al azar y a una muestra la vamos a medir tal cual está y a otros tubos le vamos a agregar 200 microlitros de solución stock de sulfato, que en nuestro caso tiene una concentración de 1030,6 ppm. A todos los tubos le vamos a agregar 150 microlitros de solución acondicionadora. Esta es una solución que tiene por función evitar interfirientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a medir sulfato. La solución acondicionadora es como que si captara otras sustancias que pueden producir turbidez y las elimina, las saca para que nosotros no tengamos esos interfirientes. Y también le vamos a agregar 400 microlitros de cloruro de bario con la función de generar la turbidez necesaria para poder hacer medida en el espectrofotómetro. Este cloruro de bario se tiene que colocar de una determinada manera. Para eso van a ser necesarios dos operadores, porque cada 30 segundos un operador va a colocar el cloruro de bario. Vamos a esperar dos minutos y a los dos minutos se va a comenzar la medición de cada uno de los tubos también cada 30 segundos. Y esta medición la vamos a realizar a 550 nanómetros. Esto es una situación que requiere una coordinación particular y debemos estar muy atentos y respetar los tiempos de medición para evitar errores. En esta foto les presento el tubo de la izquierda, que como podemos ver no presenta turbidez. Es el blanco, es la solución que no tiene nada de sulfato. Y en el tubo de la derecha vemos el testigo 6, el mayor punto de la curva con la mayor concentración y vemos cómo está bien turbio. Por supuesto, antes de retirarnos vamos a cargar los datos de las mediciones en Atlantis, los datos que nos ofreció el espectrofotómetro. Vamos a desrotular los tubos, vamos a lavar todo el material utilizado, vamos a colocar el material no volumétrico en la estufa y vamos a guardar todo lo que usamos, kit, birome, cuadernos, protocolos, etcétera, para dejar el laboratorio ordenado y que quien venga a medir después que nosotros encuentre todo en su lugar. Antes de terminar con la clase vamos a ver algunos resultados. Acá podemos ver un gráfico de dispersión, teniendo en cuenta que cada punto representa una medición realizada y la estadística que nos ofrece el sistema Atlantis. Podemos ver que nuestras mediciones tienen una media de 127,28 ppm con una mediana de 53,67 ppm. El percentilo 25 está en 20,7 ppm, recordando que el percentilo 25 representa que el 25% de las mediciones se encuentran en ese valor o inferior. El percentilo 75 es de 145,94 ppm. La concentración mínima medida fue de 0 y una concentración máxima de 2066,34 ppm. Podemos ver en la gráfica también dos líneas de puntos, una línea roja que muestra el límite obligatorio de 400 ppm y una línea verde con el límite recomendado de 200 ppm. Bueno, los temas que voy a tratar son esto, o sea, una breve introducción sobre el cromo, principalmente una introducción química del mismo. Los efectos que tiene sobre la salud, el consumo de cromo, ya sea la intoxicación aguda, pero más que nada la intoxicación crónica y la determinación de agua en agua de cromo. Bueno, para empezar, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es el cromo. Como vemos, el símbolo químico es CR, como está en la imagen a la derecha, el símbolo químico. El número atómico es el número 24. Es un metal de color blanco plateado, brillante, duro, que es también resistente a la corrupción. Es el famoso cromado, que podemos observar en la vida cotidiana, de color bastante característico del mismo. Y bueno, algo que me parece importante destacar y dejarlo en claro desde el inicio, para que se entienda también el seminario, porque me parece fundamental entender esto, que son que el cromo se encuentra en distintos estados de oxidación. Puede estar en cromo más 2, en cromo 3, o sea, el cromo trivalente, y el cromo hexavalente. Estos son los principales estados de oxidación. Pero hay diferencias principalmente en lo que es el cromo 3 y el cromo 6, o sea, el cromo trivalente y el cromo hexavalente. El cromo 3, lo que me parece fundamental, que es claro, es que se encuentra en la naturaleza. Se encuentra en la naturaleza, ya sea en rocas, en plantas, en suelo, y es un nutriente esencial para el humano. O sea, es necesario incorporarlo con la dieta. Ahora, el cromo hexavalente, por su parte, no es un nutriente esencial, es lo contrario, es un cancerígeno, no es un tóxico, que proviene casi exclusivamente por guía artificial, o sea, no se encuentra en la naturaleza, que procede de la actividad humana a través de los procesos industriales que emiten al aire, el agua y el suelo, cromo hexavalente. De hecho, la eliminación incorrecta de estos compuestos al ambiente va a terminar contaminando las aguas. Pero me parece importante remarcar esas dos diferencias entre el cromo trivalente y el hexavalente. Uno es esencial, el otro es cancerígeno, que uno se encuentra en la naturaleza, y el otro no se encuentra en la naturaleza, sino que es producido por el humano. Bueno, ¿cuáles son sus usos, sus aplicaciones en la vida cotidiana? Bueno, a día de las propiedades mecánicas que tiene el cromo, como la dureza y la resistencia a la tensión, tiene grandes aplicaciones. Dentro de ellas podemos encontrar lo que se usa como pigmento textil para la ropa, la manipulación del cuero, una industria muy importante que utiliza el cromo, el recubrimiento metálico, como lo es el galvanizado, también se puede utilizar como agente anticorrosivo, como pesticidas, como el trióxido de cromo. También hay aglaciones y tiene múltiples otros usos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que dichas industrias pueden emitir al aire, el agua y el suelo, gran número de descompuestos de cromo hexavalente, pudiendo contaminar los acuíferos, poniendo riesgo a la salud humana y también la salud ambiental. Bueno, ahora sobre lo que es la intoxicación por cromo. Las vías de intoxicación, por las cuales el humano se puede intoxicar, es la vía inhalatoria, que es a través de la inhalación de partículas, que es la vía más importante, los estudios que hablan sobre cromo, anuncian como que esta es la principal vía de intoxicación. Me pareció importante denunciarla, porque quizás las aguas de consumo no son la principal vía de intoxicación, pero el cromo se puede encontrar contaminando el aire y al contaminar el aire se produce esta intoxicación, que bueno, puede ser también, por qué no, proyectos a futuro, la determinación de cromo en aire. También puede ser a través de la vía cutánea, a través del contacto directo con el cromo, y la vía digestiva, o sea, a través de la ingesta de comidas y la ingesta de agua. Bueno, el cromo trivalente, ahora para ampliar un poco la información sobre lo que había dicho al principio, el cromo trivalente, como había dicho, son nutrientes esenciales, es un elemento que es necesario incorporarlo con la dieta, que es indispensable para el metabolismo de la glucosa principalmente, muy importante para el colesterol, los ácidos grasos, entre otros metabolismo, y que se puede incorporar en la dieta a través de distintas fuentes, vegetales, frutas, carne, levadoras y granas, principalmente esas dos últimas, levadoras y granos, son las que más cantidad de cromo trivalente contienen. Ahora, el consumo de cromo puede estar por exceso, o puede haber un déficit en el consumo. El exceso de consumo de cromo puede generar erupciones cutáneas y alteraciones respiratorias. Ahora, el déficit del consumo de cromo trivalente puede generar alteraciones cardíacas, trastornos metabólicos, diabetes, pérdida de tolerancia al azúcar. Me parece interesante denunciar estos últimos tres puntos, trastornos metabólicos, diabetes, pérdida de tolerancia al azúcar, porque varias revistas, encontré estos papers en internet, hablan del uso del cromo para el mejoramiento del estado de pacientes diabéticos no insulino dependientes, este es otro paper que habla de que el cromo lo que hace es facilitar el ingreso de glucosa a través del receptor de insulina, y que bueno, me pareció interesante dar estos datos, porque es un poco lo que se conoce sobre cromo, y cómo se, los múltiples usos que tiene también en la salud humana, y que justamente recalcar que el cromo trivalente es esencial para la vida. Bueno, ahora con respecto al cromo exavalente, el cromo más 6, esto es, lo encontré en la bibliografía, que dice que el cromo total en agua de vida es usualmente bajo, pero el agua de pozo contaminada puede tener cromo exavalente, es un poco lo que nosotros contestamos en el laboratorio, que me pareció interesante, porque esto es lo que dice la bibliografía, y después cuando nosotros medimos y determinamos cromo en agua, sacamos conclusiones muy similares a esta, que bueno, el cromo exavalente es un tóxico, como había dicho, y que la principal vía de intoxicación es la inhalatoria, importante en trabajadores de la industria de la acero, textil, fumadores. Y bueno, que también es, como es un tóxico, también es un cancerígeno, que puede alterar el material genético, acá la bibliografía explica cómo alterar el material genético, que dice que el cromo exavalente se reduce al cromo trivalente, a nivel intracelular, en las mitocondrias y en el núcleo, generando reactivos intermediarios, que son diferentes especies de cromo, más 2, más 5, radicales libres, hidroxilo, oxígeno, que terminan alterando el ADN. Y bueno, el cromo exavalente, como su principal vía de intoxicación en la inhalatoria, se asocia muy fuertemente con el cáncer del pulmón, y también con el cáncer del seno paranasal, y el cáncer de la cadena nasal, pero la bibliografía que consulté, decían que la incidencia de cáncer de seno paranasal y de la cadena nasal, en relación con el cáncer del pulmón, es de 1 en 1.000. O sea, cada 1 cáncer de seno paranasal, hay 1.000 cánceres de pulmón. Bueno, estas son las prácticas laborales que se asocian a la exposición del cromo exavalente, son varias, o sea, es más de lo mismo que había dicho al inicio, los galvanizados, la fabricación del cemento, pero me pareció interesante porque el Ministerio de Salud, a través de una guía de actuación y diagnóstico de enfermedades profesionales, sacó una guía de cómo actuar ante una intoxicación de cromo, bastante información de cromo que, bueno, varios de los datos de información que saqué para este seminario, los saqué de acá, porque me pareció bastante interesante. Bueno, y por último, lo que refiere a la determinación de cromo en agua, que es la puesta a punto que estábamos haciendo en el laboratorio. Hay distintos entes que establecen límites para el agua de consumo en cromo. La ley 11.220 de la provincia de Santa Fe dice que hay un límite obligatorio del cromo total de 50 microgramos por litro. Que el Código Alimentario Argentino establece un límite obligatorio también de 50 microgramos por litro, pero del cromo exavalente, a diferencia del cromo total. Y el OMS es lo mismo que dice la ley 11.220, que tiene un límite obligatorio del cromo total de 50 microgramos por litro. Bueno, ¿qué nos decía la teoría para ponerlo puesto a punto de esta técnica? Que, bueno, consultamos principalmente el estándar método, que nos decía que es una técnica aspecto fotométrica, que los reactivos que deberíamos utilizar y que preparamos fueron la solución estándar del cromo de 500 microgramos por litro, a partir de la cual hicimos diluciones para obtener una solución del cromo de 5 microgramos por litro. También utilizamos difenilcarbacía, DFC, que lo abrimos así, que reacciona con el cromo y permite detectarlo de manera colorimétricamente, que da un color rosa fucsia y que se debe preparar semanalmente, que me pareció interesante, lo puse esto como para recordar, ya que no sabíamos cada cuánto había que prepararlo, y bueno, la bibliografía lo decía. Y ácido sulfúrico 0,2 es normal, que la función que tiene el ácido sulfúrico es acidificar las muestras, y esto lo que hace es convertir todo el cromo trivalente a cromo hexavalente para determinar el cromo total. Bueno, este es un videíto que, esta es la difenilcarbacía del colorante, cuando lo colocamos en los testigos, y para que vean el color que se obtiene, que es rosa fucsia, que bueno, me parece interesante compartir lo que lo teníamos. Y bueno, cómo preparamos los testigos y la muestra, cómo las procesamos. Lo que tenemos que hacer en toda la preparación de la curva de calibración de las muestras es agregar la solución de cromo 5 microgramos por litro, agregar agua destilada, cantidad suficiente para llegar a 2 mililitros, añadimos el ácido sulfúrico, y por último tenemos que agregar la difenilcarbacía, que es lo importante de esto, es que se le agregan a la difenilcarbacía, se le agregan a todas las muestras a lo último, tiene que ser a lo último, al mismo tiempo. Y desde este momento colocamos un timer a 20 minutos para poder medir en el espectrofotómetro, que es el tiempo que tenemos que esperar para medir el mismo en el espectrofotómetro. Bueno, y lo que realizamos fue que hicimos una primera curva de calibración, digo primera porque luego vimos que la podíamos mejorar, que lo que hacíamos era, bueno, acá tenemos nuestros testigos, colocamos la solución del cromo en diferentes cantidades, agua destilada para llegar a 2 mililitros, y agregamos microlitros de ácido sulfúrico, 50 a todas, y de difenilcarbacía, 20. Cuando nosotros le medíamos el espectrofotómetro a una longitud de onda de 535 nanómetros, obtuvimos nuestra curva de calibración. Ahora, cuando nosotros fuimos a procesar las muestras, vimos que todas nuestras muestras caían por fuera de la curva de calibración, o sea, se encontraban por debajo. Entonces dijimos, si las aguas de consumo no tienen tanto cromo, ¿por qué nos está dando por fuera de la curva de calibración? O sea, nos estaba dando muy lejos. Entonces lo que hicimos fue una prueba de ajuste de pH. ¿Qué hicimos? Cambiamos, hicimos unas pruebas para cambiar la cantidad de ácido sulfúrico que le estábamos poniendo a las muestras, y vimos que si le colocamos 200 microlitos a diferencia de 50, nos iba a dar una curva mejor, ya que si no tenía cromo no debería dar color. Y esto lo que hicimos fue cambiar la cantidad de ácido sulfúrico que le agregamos a las muestras, para reducir así el cromo equivalente a hexavalente. Entonces, bueno, realizamos la última curva, esta segunda curva de calibración, que hicimos lo mismo, o sea, agregamos la solución de cromo, agua destilada para llegar a 2 mililitros, ácido sulfúrico 200, difenilcarbacida 20 microlitros, y obtenemos la curva de calibración. Lo que hicimos fue procesar las muestras, donde le agregamos ácido sulfúrico, difenilcarbacida, y 2 mililitros en la muestra de agua. Y las medimos en el aspecto de agua. O sea, esperamos 20 minutos y las medimos en el aspecto de agua. Lo medimos, nos venían dando datos bien. El tema es que cuando llegamos a medir una muestra, nos dio valores muy, muy, pero muy lejanos de la curva de calibración. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está interfiriendo en la muestra? Y cuando fuimos a analizar los datos, nos dimos cuenta que esta agua, que es la A452, tenía turbidez de 1756 NTU. Nosotros las muestras que procesamos para que se den una idea son siempre menos que 1. Por lo general, de NTU, es muy raro que tengamos más de 1. Y que tenía un color que era mayor a 50. Cuando nosotros, las muestras que siempre vimos tienen de color 1, o 3, o 5. Varían por ahí la mayoría. Pero bueno, esto es lo que va a hablar Ana al final del seminario, de por qué nos dieron estos valores. Bueno, esta es la curva de calibración. Los colores, el color rosa fucsia, para que vean cómo lo preparamos. Y bueno, estos son los datos a los que arribamos. Como vemos, acá es un work plot, donde graficamos las aguas en función de las partes por millón del cromo. Como vemos, bueno, procesamos 12 muestras solamente, son pocos los datos que tenemos, tenemos que seguir trabajando. Esta es la línea de la puntuidad roja, es el límite obligatorio, de 0,5 partes por millón. Que, como vemos, el 75% de las muestras se encuentran por debajo del límite obligatorio, mientras que el 25% se encuentra por encima del límite obligatorio. Ahora, cuando nosotros graficamos los tipos de agua, y las clasificamos en pozo, de red, de homosis inversa y de filtro, en función de las partes por millón del cromo, observamos que esta agua a la que se nos había escapado era un agua de pozo. Como vemos, en este gráfico es imposible casi poder llegar a conclusiones, porque está todo muy junto, muy estrecho, y el límite del cromo está por acá. Se había escapado mucho de la curva, por lo tanto, este es el mismo gráfico que este, solamente que le sacamos de esa muestra, de esta muestra, del agua de pozo, para que se vea mejor. Como vemos, las aguas de pozo, como vemos el límite obligatorio, que está marcado acá con líneas punteadas de rojo, 0,05, las aguas de pozo, el 50% se encuentran por debajo del límite obligatorio, mientras que el 50% se encuentra por encima, un poco constatándolo con lo que decía la teoría de que las aguas de pozo son las que principalmente tienen cromo, mientras que las aguas de red, digamos, inversa y desfiltro, se encontraban el 100%, o sea, todas las que medimos, por debajo del límite obligatorio. Muchas gracias.